¿Qué es la actualidad política? La conversación va a comenzar ya y lo vamos a hacer con Naín Llanes, muy buenas Naín, que es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Arona y consejero en El Cabildo. ¿Qué tal estamos? Muy bien, ¿tú qué tal? Buenas tardes, todo bien, todo perfecto. Para adelante, para atrás, como dice el otro, ni para mirar, dicen que ni para coger impulso, ya ni para mirar. Muy bien, siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Gabriel González es concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Adeje, muy buenas Gaby. Hola Cari, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo va, todo bien? Bien. Un placer. Tenerte por aquí. Y Patricia León es directora de Igualdad y Diversidad en El Cabildo de Tenerife. Muy buenas, Patric. Muy buenas tardes, Cari. Encantada de tenerte por aquí. Y yo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco la semana pasada. Sí, sí, sí. O sea que yo te lo agradezco mucho. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, pero antes de nada, quiero enviar un fuerte abrazo a los familiares de una persona que ha fallecido, de un compañero de los medios, que el fútbol base, el fútbol regional está de luto, está llorando la pérdida de este gran profesional de los medios con el que yo tuve la fortuna de trabajar allá en aquellos comienzos hace mucho tiempo. Es una persona de la que nadie habla mal, de la que nadie te dice ni sabe. Compañero de sus compañeros, buen amigo. Así que nada, Gregorio Dorta, donde quiera que esté, le mandamos un beso al cielo que tiene un nuevo ángel. Y a todos sus familiares y sus amigos les expresamos nuestras más sinceras condolencias y les enviamos muchísimo, muchísimo ánimo. Un beso muy fuerte por nuestro queridísimo compañero de los medios, Gregorio Dorta. Bueno, y ahora vamos a comenzar. Tenemos temas preparados para hoy, pero acabamos la semana pasada de una manera en la que me gustaría volver a comenzar este programa. La semana pasada había anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se iba a reflexionar unos días, que ya el lunes diría lo que hacía, lo que no hacía. Nos cogió en ese impas el jueves y no nos hemos vuelto a ver. Ya él habló el lunes. Entonces ahora vamos a empezar por ti, que el otro día empecé por Patri. ¿Qué te parece lo del presidente, lo que ha dicho el lunes, lo que pasó el otro día? Bueno, en primer lugar, una pena que no dimitiera, obviamente, lo primero de todo. Pero me resulta muy curioso además que cuando compareció y dijo que iba a continuar, yo justo publicaba en mis redes sociales, se acabó la función. Y me sorprendió más la respuesta que me vino de vuelta de un vecino de mi pueblo venezolano. Y me dijo, no se acabó la función, ahora empieza. Porque precisamente, y yo creo que lo hemos vivido también... Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú decías se acabó la función, ¿tú realmente creías que se había acabado la función? ¿A qué quieres decir que se acabó la función? ¿Que ya no iba a ser más presidente? No, de que se acababa la función de tenernos cinco días en un teatro. Ah, vale, ya te entendí. ¿Tú lo dijiste el lunes, se acabó la función? Efectivamente. Ah, vale, vale, perdón. Claro, me respondían ahora en pieza porque precisamente yo creo que nadie mejor que las personas que han vivido, sobre todo en Venezuela y que tenemos en nuestra tierra también, han vivido episodios muy parecidos en sus gobiernos. Y ahora se están reproduciendo en España. Yo creo que antes eso no sucedía. Y ahora estamos acostumbrados a un excesivo dramatismo de la política. Que yo creo que lo que aviva más son los discursos al final conocidos como de polarización. Pero polarización yo diría en el sentido de reírse de la gente. La gente cada vez está más despreocupada de la política, les interesa menos, tiene menos confianza en los políticos en sí, como en otros sectores. Y yo creo que esto lo que provoca es más desconfianza. Y sobre todo si tenemos personas que hemos recibido en nuestra tierra que han sufrido cosas parecidas y tienen esos revivals de su tierra. Yo creo que es muy peligroso. Y creo que al final lo que se pretende es un golpe a la democracia. Y yo creo que al final ha sido una advertencia clara de una reforma de democratización del poder judicial que se llama, que queda precioso, pero al final hace referencia a que la separación de poderes en España, como hemos vivido desde hace tiempo, pues yo creo que es un camino que lleva a que corra peligro de verdad esa separación de poderes. Para mí es una pena que no haya dimitido y sobre todo porque ha dado unas advertencias a mi juicio que pone en riesgo incluso la democracia tal y como la conocemos en España. Si hubiera dimitido, ¿cuál sería para ti tu mejor opción? O sea, Vox, pero es que quiero decir que tampoco iba a ser Vox de pronto presidente del gobierno, pero ¿cuál hubiera sido para ti una mejor opción? Convocatoria de elecciones. Sí. Vale. David. Bueno, lo que se ha venido denunciando estos últimos días, estas últimas semanas, es un fenómeno de lawfare, en donde el PSOE, porque la ha tocado en primera persona, pues la ha puesto sobre la mesa y la ha puesto como al frente de las preocupaciones a la hora de la actividad institucional y política de este país, pero que llevamos sufriendo desde hace ya bastante tiempo. Tenemos que recordar lo que ha sucedido con Vicky Rosel, donde hay un juez condenado aquí en Canarias, cómo se le ha quitado el acta de manera irregular a Alberto Rodríguez, también aquí en Canarias, o cómo se ha acabado con la vida política de la que era vicepresidenta por compromiso en Valencia, o otros casos que han ocurrido en el Estado español. A partir de ahí, pues bueno, hay personas que hacen política en España hablando de terceros países. Entonces, bueno, eso es un fenómeno que surgió ya con la aparición de Podemos, formación política que fue denunciada 20 veces por financiación irregular, y la financiación irregular no se puede financiar a un país de países extranjeros, es ilegal, y sin embargo, pues esos ataques han sido reiterados. A partir de ahí, pues esa forma de nueva política, sí, están provocando y están socavando la democracia, pero no va a ser por parte de la izquierda por la cual suceden estos hechos. Es un atentado que está ocurriendo, una banalización de la política, una banalización de la vida institucional, donde se degradan las formaciones políticas de manera intencionada a base de denuncias y demás. Patri, tú hablas el otro día de que era como el manual de resistencia, dijiste, ¿no? Sí, sí, o sea, a mí me parece un personaje, que además nos ríamos antes hablando antes de cámaras, me parece un personaje que efectivamente el otro día, no sé con quién lo hablaba, hay gente a la que le queda grande una posición institucional, y yo creo que Pedro Sánchez es una de esas personas, ¿no? O sea, no está en su casa con sus amigos, ahora me enfado y no respiro y me lo pienso cinco días y ya veo si entro en el partido o no, ¿no? O sea, es importante que la gente, como bien decía Anaín, vean sus líderes políticos, personas serias, comprometidas y con una responsabilidad. Y efectivamente si tú, por las circunstancias que seas, no puedes soportar estar en esa primera plana, ¿no? Y te ha tocado vivir cosas que son duras. Yo no niego, que me gustaría dejarlo sobre la mesa, que la situación que él pueda estar pasando a nivel personal con su mujer o su esposa sea dura. Pero, chico, eso va dentro del sueldo. Estás expuesto públicamente, es una de las cosas que tienes que tener claro cuando das un paso adelante. Creo además que hablar o poner en tela de juicio valoraciones judiciales o sentencias me da pavor, me da muchísimo miedo. Me da miedo de que no se respete esa separación de poderes, como bien también dijo Anaín. Yo creo que hago un poco mío esa preocupación, porque yo como jurista creo firmemente en ese proceso judicial, creo en nuestros jueces y en nuestras juezas, personas preparadas, capacitadas, que han empeñado gran parte de su vida en conseguir una posición como esa, que no se la regalan, cosa que no se podría decir de muchas otras personas. Son posiciones trabajadas, estudiadas, y se banalizan esas decisiones judiciales como sin importancia. Entonces, efectivamente, Anaín hacía mención a otra cuestión que yo también viví en primera persona cuando estábamos en elecciones de cómo nuestros hermanos y hermanas venezolanas y de Latinoamérica nos decían yo vengo del futuro. Esa era la expresión que oí dos o tres ocasiones repartiendo votos en esa época. Yo vengo del futuro, voy a tener que volver a coger las maletas y marcharme, refiriéndose a este gobierno y a estas decisiones que se toman. A mí me parece absolutamente irresponsable y fuera de lugar que este señor decida tomarse cinco días de vacaciones, que tenga todo un país pendiente, y me parece fuera de lugar, pero por completo, esas indicaciones y esa parte que a lo mejor yo me sensibilizo más con ella por mi formación profesional, que es esa mención al Poder Judicial que creo que se debe respetar, que debe seguir teniendo ese funcionamiento que tiene independiente y dejemos, por favor, de poner o de valorar, y además sin conocimiento, porque eso es importante. Yo entiendo que la gente no tenga que saber por qué se aplica una ley o se aplica otra, o que es muy típico, nosotros teníamos discusiones, típico, que siempre vas a ver un grupo de amigos y saben que eres letrada y te preguntan, bueno, ¿y qué es el saneamiento? ¿y qué tal? Bueno, es que los conceptos jurídicos no se corresponden a los conceptos que coloquialmente usamos. Entonces, yo siempre pido mesura a la hora de valorar una decisión judicial, porque ningún proceso es igual, porque ninguna vista oral es igual y la práctica o el despliegue de la prueba en esas vistas orales son lo que determinan una decisión y me parece que poner en duda el funcionamiento de nuestro sistema judicial en ese sentido es un error monumental. David. Aquí pone ocho, yo la justicia no la pongo en tela de juicio, como tampoco me atrevería a poner la de la prensa, ¿no? Y aquí hay un titular de un periódico respetable en este país, dice ocho recortes de prensa con un bulo ponen la denuncia de manos limpias contra Begoña González. O sea, la denuncia está hecha de recortes de periódicos que además contienen bulbas y además hay una orden del Tribunal Superior de Justicia en donde se indica que eso no es válido para abrir un proceso jurídico. Para eso están las segundas instancias, Gabriel. Es decir, su señoría cuando recibe, el juez que sea, recibe una denuncia, está en su lugar, está como profesional valorarla. Bueno, pero puedo acabar el argumento, sí. Entonces, lo que se está diciendo de instancias superiores es que esas denuncias no pueden ser recogidas. A partir de ahí se está abriendo un proceso de lawfare en donde se aprovecha el desconocimiento de la gente en términos jurídicos para... ¿Aprovecha quién? Pues la derecha mediática. No, tú estás señalando a la persona que admitió esa denuncia. Bueno, si puedo acabar, se está aprovechando un proceso administrativo en donde se admite a trámite una denuncia hecha contra cortes de periódicos y que contiene bulos para intentar socavar la credibilidad de un presidente de un gobierno. Entonces, eso es algo que se está viviendo, ¿no? Porque yo no vivo en Venezuela, ni he estado nunca allí, pero yo a ustedes dos los veo escuchando hablar de Venezuela, pero no las estoy viendo hablar de cómo con una denuncia hecha con recortes de periódicos y que contiene bulos se ha abierto un proceso de lawfare contra el presidente del gobierno, que eso es lo realmente grave. A mí lo que pasa a 3.000 o 4.000 o 6.000 kilómetros, pues, sintiéndolo mucho, no es de referencia a la mi vida institucional y política aquí en España. Y eso lleva pasando desde hace 10 años aquí en España. Aquí en España se ha hecho política hablando de Venezuela. Si quieren, continuamos con ese tema. Especialistas en la derecha lo son, lo llevan bastante tiempo. Bueno, decir que la derecha, perdón, Cari, decir que la derecha ha abierto ese procedimiento me parece una estupidez. Vamos a ver. ¿Por qué lo digo? Y perdón por la frase. O sea, su señoría no ha imputado a nadie, ¿vale? Su señoría ha recibido una serie de documentos, es una denuncia de un sindicato, un pseudo sindicato, me da igual quien haya promovido la denuncia, y dentro de su conocimiento y de su decisión como juez, la recibe y llama a declarar a los actores, a los denunciantes. No hay una investigación, o sea, no hay una persona investigada, y todavía no se ha llamado a declarar a doña Begoña. ¿Había alguna investigación secreta? Pero que no está investigada, Gabriel. Han llamado a declarar a los actores a los que interpusieron esa denuncia. Se ha admitido a trámite, lo cual no significa ni que se celebre juicio, ni que siquiera pase de esas diligencias preliminares. Hombre, de hecho, la fiscalía ha dicho que se desestima. Bueno, pero es que ese es el procedimiento, o el derecho procesal español sano. Es decir, hay un fiscal, un ministerio público que se encarga de la legalidad, y hay un juez... ¿Entonces podrías estar de acuerdo conmigo que se está utilizando la justicia? No, 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 perdón. Y las veces que la ha utilizado Podemos, y las veces que la ha utilizado Podemos para sus fines políticos... No puedo acabar, ¿no? ¿No puedo acabar? Sí, sí, acabo, acabo. He dicho, entonces podrás estar de acuerdo conmigo que se ha utilizado la justicia... No. Fíjate que yo no he dicho que la justicia haga. Yo no he dicho eso en ningún momento, porque tú has dicho al principio que yo estoy diciendo que yo digo que la justicia hace. Y yo no he dicho eso. He dicho que se está utilizando la justicia con fines perniciosos, y con fines de mancharle el nombre de la gente y de las personas que hacen política. Y eso está sucediendo en España. No, no, perdona. Lo que ha hecho la ciudadanía es utilizar un canal más de denuncia que existe. O sea, lo que no podemos hacer es aforar a los políticos en todas sus actividades. Yo como ciudadano tengo derecho a acudir a los juzgados. Cuando entiendo que soy conocedora... Tú no me llames la atención. Si te interrumpo, luego me interrumpas tú a mí. O sea, tú lo que no me puedes decir es que yo como ciudadana no voy a utilizar un canal que existe para que yo ponga sobre la mesa lo que yo considero como persona de a pie que puede ser un delito y lo que para mí, para mí, como lega en derecho, es una prueba. Para eso está su señoría. Pero es que no son personas de a pie, son organizaciones que de manera... Claro, es que el problema no es ese. El problema es que no son personas de a pie que ponen una denuncia. El problema es que hay organizaciones cuyo fin es precisamente el estar provocando denuncias con bulos. Ese es el problema. Sí, es que eso es lo que está pasando. Pero señorito, ¿seguimos ahí? Ahora vos. Es decir que hay personas particulares que se dedican en su día a día a denunciar con bulos a la clase política y esa es tu denuncia. A mí no me parece lícito, sobre todo citando dos casos que a mi juicio son bastante preocupantes. Antes los citaba Gabriel y a mí no me parecen ejemplos en ningún caso. Uno es el de Alberto Rodríguez, que le retiraron el acta precisamente amparándose en patear a un policía. No me parece nada descabellado porque me parece precisamente hasta moralmente y éticamente que debería ser así con un político que ha hecho eso. Y el otro caso que puso es de Mónica Oltra, que precisamente dimitió por los abusos sexuales y haber sido conocedora de los abusos sexuales de su marido a menores tuteladas del gobierno valenciano. En mi caso, los dos casos son un poco preocupantes como ejemplo. Para mí no son ejemplos ninguno de instrumentalizar el Poder Judicial. No me lo parece. Me parecen ejemplos muy preocupantes. Muy preocupantes. Y más aún, si me dejas acabar, si me dejas acabar, más aún, yo como ciudadano puedo denunciar, y en eso sí comparto con Patricia esa reflexión, yo como ciudadano puedo denunciar lo que considere. Si considero que algo, y posteriormente la justicia desestima mi denuncia y no queda en nada, pues mira, yo habré hecho algo que es un derecho en democracia, precisamente amparado en esa separación de poderes. Existe el Poder Judicial, yo puedo denunciar lo que considere, o un colectivo denunciar lo que considere, y después la justicia estima o desestima mi denuncia. Pero a eso están, en eso estamos todos, es decir, todos los ciudadanos podemos denunciar y ser denunciados, incluidos los políticos, no pasa nada. Creo que por eso ninguno de nosotros, y esta es la reflexión, interrumpe su vida. A ti te denuncian mañana y no interrumpes tu vida entera, y más aún, teniendo una responsabilidad tan enorme como puede ser presidir un gobierno. por una denuncia para cinco días y deja cinco días a los ciudadanos sin saber qué sucederá en su país. A mí me parece no solamente de poco recibo, porque además tanto que hablaba en su momento Podemos de la casta política, para mí acentúa aún más la referencia a cualquier casta política, porque el ciudadano puede parar su día a día por ser denunciado. y en el caso de los políticos pues sí, el presidente del gobierno decide parar cinco días ante su decisión en el país entero porque ha recibido una denuncia y porque me siento muy mal. Yo creo que no es de recibo porque todos compartimos un mismo país, compartimos la misma idea de un Poder Judicial que es independiente y creo que eso ha de seguir protegiéndose y defendiéndose a toda costa además. David, ¿quieres acabar ya con el tema? Si quieres añadirlo. Alberto Rodríguez se le quitó el acta y después también lo que no debía haberse le quitado. A Mónica también se han retractado de todas las acusaciones que había sobre ella y de Vicky Roser pues no decimos nada, cuando había un juez que fue a por ella de manera descarada. ¿Están condenados, pues? Pues ya está. Es que de verdad, Gabriel, hay cosas que me parecen atacar el sistema por atacarlo para defender una oposición no es correcto. O sea, a ti te parece bien que hayan periódicos que de manera continuada y reiterada estén fabricando noticias falsas. Pero Gabriel, es que tú lanzas acusaciones de un tamaño, de un calibre tan muerto y sin tener pruebas. O sea, además te digo, si tan absurda y tan falta de fundamentación es esa denuncia, pues con menos razón me escondo en mi casa cinco días. Pero es que no lo digo yo, es que lo está diciendo toda la presa, que la denuncia que puso manos libre es la dicha correcta. ¿Cuál es la motivación entonces? ¿De una persona a refugiarse? A refugiarse cinco días. Es que no lo digo yo. Gabriel. Ustedes lo han leído, exactamente igual que lo he leído yo. La denuncia es fundamentada. Manos limpias está fundamentada en recortes de periódicos que contiene bulos. Bien. ¿Cuál es la motivación de una persona en encerrarse cinco días en su casa por una denuncia que sabe que es falsa? O pregúntaselo a... ¿Usted te lo pregunto a ti que lo está defendiendo? Yo no estoy defendiendo la figura de Pedro Sánchez en particular, estoy defendiendo una situación política que se está dando en este país. Vale. Pues situaciones que se están dando en nuestra tierra o más bien en nuestro mar son las obras de mejora del emisario de Arona y Adeje. Saben que ha habido unos vertidos. Ahora todos sabemos de Salmuera, lo que es la Salmuera, como cuando es el COVID y todos sabemos de esto y del otro o cuando hay un huracán sabemos cuando hay viento, pues ahora la Salmuera. Entonces, eso está sucediendo, están haciendo las obras de este emisario de reparación, de mejora de este emisario. No sé si hablamos de este punto en concreto o de las aguas vertidas al mar en general en Tenerife, que yo creo que va a ser lo más apropiado. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Gaby? Comenzamos por ti. Bueno, se puede ver en la página del gobierno de Canarias de Visor Grafcan como, por ejemplo, en el municipio de Adeje, la mitad de los vertidos de aguas al mar se hacen de manera irregular. No lo digo yo sino lo dice el propio gobierno de Canarias. Incluso hubo un cambio legislativo porque ahora son los vertidos de agua de tierra al mar pero no se contabilizan los vertidos de agua de tierra en tierra. Por lo tanto, se han reducido. Estamos tirando mierda y sin perdón, estamos tirando mierda, caca, de la ciudadanía al mar de manera reiterada contaminando el medio ambiente y destrozando nuestras islas. Es un poco el debate que hemos tenido múltiples veces acerca del crecimiento desmesurado de nuestra tierra sin que se apliquen medidas de amortiguamiento frente al medio ambiente y, bueno, pues llegan muchas veces tardes mal y esta es una de ellas. Tendremos que alegrarnos de que se depuren las aguas y que se canalice y todo este tipo de cuestiones pero que se está llegando mal y hay municipios en Tenerife, bueno, los vertidos en Guimar, por ejemplo, que tuvo sus sentencias y demás por haberse hecho de manera irregular. Patria. Pues mira, precisamente en el pleno del mes anterior uno de mis compañeros concejales en ADG habló de este tema. Hay emisarios incluso en piedras donde la gente coloca sus toallas para bañarse y... Encima hay de todos los emisarios. Nosotros nos reíamos mucho, ¿no? Y la respuesta del señor alcalde fue que la situación no era como la pintábamos nosotros, coalición, sino como la pintaba él, ¿no? menos que no los estábamos inventando cuando la realidad es la que efectivamente, como ha dicho Gabriel, se están haciendo vertidos al mar que no son, ni están controlados ni son los correctos y están de manera ilegal y hay proyectos en ADG con respecto a esta situación que llevan muchos años y no se han finalizado. Con respecto a esta obra en concreto me parece un avance y me parece algo que hay que potenciar, ¿no? Todo lo que sea proteger nuestro nuestro litoral debe de empezar a funcionar ayer y la realidad es que aunque al señor Fraga le moleste inmensamente que nosotros se lo recordemos la realidad es como nosotros la pintamos en ese pleno y no como la que él decía se hacen vertidos de manera irregular en el municipio de ADG. En cualquier caso yo creo que cualquier inversión en algún tipo de infraestructura que revierta en positivo a las aguas en Canarias en sí yo lo veo desde un punto de vista muy positivo además teniendo en cuenta que a nosotros nos repercutimos aún más no solamente por dañar el medio en sí el patrimonio natural que tenemos y que yo creo que tiene que preservarse a toda costa sino también porque daña incluso a los propios vecinos y la imagen que se llevan muchos de los que nos visitan porque creo que no es bonito visitar una isla que constantemente vierta esos residuos al mar y que la imagen que te lleves sean precisamente la de unos emisarios en todas las zonas y a mi juicio estamos haciendo una inversión en unas obras que deberían haberse hechos con mucha planificación con mucha antelación yo creo que hay algunas obras en la isla de Tenerife por lo menos que deberían haberse realizado con mucho tiempo hemos hablado muchas veces de las viviendas sociales de las viviendas de protección oficial de las viviendas de alquiler social hemos hablado incluso de otras inversiones como por ejemplo a nuestro juicio la de la inversión en carreteras en infraestructuras viarias que tampoco se han dado con planificación y organización y por eso tenemos los problemas que tenemos pero yo creo más que en el agua existe otro problema de inversión que no se ha planificado durante mucho tiempo tanto en red de abastecimiento de aguas como en canalización en sí como los propios vertidos al mar o sea que en cualquier caso positivamente recibimos esa mejora de los vertidos y esperemos que cada vez sean menos y recibimos también positivamente esa novedad de cobrar por visitar los espacios naturales ¿cómo lo ves Patry? yo lo veo que es lo correcto creo que eso es necesario hay que ir por esa línea un poco para intentar seguir pues como decía Anaín protegiendo nuestro medio es una cuestión que se planteó en el último pleno del cabildo y que tuvo la acogida por todos y todas y que debe de aplicarse es una tasa además finalista una tasa que exime del pago a los tinerfeños y que bueno se estudiará su funcionamiento y empezará a aplicarse en enero del año que viene con lo cual pues más rápidos y más arduos eficaces a la hora de plantear soluciones que el cabildo poquito en nuestro caso nosotros en el cabildo nos abstuvimos de esa propuesta de coalición canaria del partido popular principalmente a la espera de esos informes que ellos pretenden hacer antes de imponer la tasa a ver lo que dicen los informes con respecto a la aplicación de la misma y también porque a nuestro juicio fue una incongruencia el partido socialista presentó de hecho en el cabildo de tenerife el colocar más bien una ecotasa un pago por pernotación al final en la isla a todos los turistas y me han preguntado en varias ocasiones si estamos en contra de la ecotasa en contra de la ecotasa y en contra también incluso diría de esta tasa finalista ¿por qué? porque la tasa finalista que han puesto a las personas que nos visitan en los espacios naturales protegidos yo creo que penalizan el doble penalizan no solamente al que viene a vernos sino al que viene a ver lo mejor que tenemos es decir que aquellos turistas que se molestan en conocer el patrimonio natural que tiene Tenerife son penalizados a nuestro juicio es una problemática porque cuando intentamos fomentar el turismo rural o diversificar el turismo de alguna forma y estamos penalizando al que intenta conocer aún más nuestro patrimonio natural los espacios naturales protegidos pues nos parece una incongruencia no se diversifica poniendo una tasa a unos sí y a otros no porque el que se queda en el hotel y no va a conocer los espacios naturales protegidos no va a pagar ninguna tasa es un poco incongruente a nuestro juicio desde luego yo mismo en el cabildo de Tenerife después de la votación de esas mociones tenía una pregunta registrada acerca de qué pensaba la presidenta Rosa Dávila de la ecotasa ella estaba a favor dijo en prensa de la ecotasa y después don López Afonso vicepresidente me dijo que era lo mismo que lo que habían aprobado era lo mismo tasa eco que ecotasa esa fue la respuesta y que la tasa finalista que habían aprobado era la ecotasa yo sinceramente pienso que quieren engañar a la gente están vendiendo una cosa que no es la propuesta de la ecotasa ese pago por permutación no es lo mismo que la tasa finalista de los espacios naturales protegidos no es lo mismo en cualquier caso mi posición es contraria a cualquiera de las dos pero que no pretengan engañar vendiendo una cosa que no es además ya yéndonos incluso de cualquier tipo de tasa a mi juicio tanto Partido Socialista como Partido Popular y Coalición Canaria lo que hicieron el Pleno del Cabildo es traer mociones no que den respuesta a las manifestaciones que pudo haber el 20 de abril simplemente era un intento de aprovechamiento de la situación para llevárselo a su terreno a ver quien tiraba más de la cuerda a nuestro juicio no tenía sentido ningún aspecto por supuesto a la propuesta del Partido Socialista además imposibilitó Coalición Canaria y Partido Popular el debate presentándole una enmienda a la totalidad de la moción por lo tanto ya quedaba desvirtuado completamente el texto y no se podía debatir al respecto y aprobaron pues esa tasa finalista tasa eco eco tasa según don Lope Afonso que a nuestro juicio no tiene sentido porque penaliza precisamente a los que vienen a conocer lo mejor que tenemos que es el patrimonio natural y a los demás no no lo entendemos David voy a salir dañado hoy del debate porque dice que la gente que se preocupa que vamos a penalizar la gente que se preocupa por visitar nuestros espacios naturales entonces yo veo a la gente que va al Teide preocupada y penalizada por visitar el Parque Nacional del Teide no sé qué dirán los informes esos que mentas del Cabildo pero en Canarias ya se cobra por visitar espacios naturales protegidos y edificios y demás podemos ir a Lanzarote y vemos que que se cobra que se cobra por visitar los jameos y demás o como por ejemplo nuestro propio municipio por entrar al Barranco y el Infierno pues también se paga y está y está regulado la accesibilidad y el número de personas que acceden no obstante yo no soy tanto de una de cobrar por entrar a un espacio natural protegido sino por cobrar por la pernotación que tampoco van a salir muy preocupados los turistas ni van a salir despavoridos que al final es 1 y 3 euros por noche que vamos que lo que cuesta esta botella que si alguien piensa que por lo que cuesta esta botella los turistas no van a venir a Canarias que esto es un euro que es nada más que un euro si vamos a cobrar un euro por noche que no pasa nada que los turistas van a seguir viniendo y podemos revertir esos beneficios esa tasa que pueden ser entre 100, 200 o 300 millones de euros dinero por cierto que debería para renaturalizar nuestros espacios urbanos por ejemplo como el de la tejita y por lo tanto la gente notar y ese dinero ya se está cobrando en diferentes espacios en Europa se cobran en ciudades se cobran en países y no pasa nada la gente sigue acudiendo los turistas agradecen además que se cobren cierto tipo de tasas para precisamente revertir en los territorios a los cuales visita porque el turista agradece precisamente eso y agradece además que su dinero sirva para pues renaturalizar cuidar sus entornos poder depurar las aguas meterlo en infracturas etcétera y no pasa nada así que no veo cuántos realmente me cuesta entender cuál es el problema de cobrarle un turista uno, dos o tres euros por noche la verdad es que creo que hay un enquistamiento hacia una postura que es creo que bastante razonable no va a ser una tasa impositiva super alta que es lo que cuesta una botella de agua de verdad o sea entonces y que ese dinero tenga la finalidad de revertirse en nuestro medio natural o que reviertan beneficios sociales para la gente pues la verdad es que me cuesta entender esta oposición tan férrea yo creo realmente que son estas cuestiones de sentido común que están sobre la mesa y que no se aplican por un sesgo de negación para aplicar una serie de medidas que son bastante factibles es muy fácil Gabriel la administración pública no tiene suficiente dinero para dotar presupuestariamente a la mejora de los espacios naturales sin cobrar no si tiene dinero lo que no lo acaba la partida presupuestaria es para ello lo acabamos de hablar antes acabamos de hablar de la depuración de las aguas y vemos como en ADE que se va a pagar por precisamente ADE Jarona por mejora en este sentido y como vemos que la depuración de las aguas en Tenerife es insuficiente de hecho estamos pagando multas por no depurar las aguas se depuran las aguas en Tenerife en todo Tenerife bien no eso es una obviedad lo sabemos todas la obviedad también es que la administración pública tiene suficiente dinero que si lo quitara de chorradas lo podría invertir donde hay que invertirlo ¿de qué chorradas Nay? la violencia de general hay programas precisamente ¿de qué chorradas Nay? hay programas precisamente que no y asignaciones que no compartan y compartire y que no repercute en una mejora social en números y en cantidad de ayuda social porque seguimos teniendo las mismas cifras de lo que imagino que estás pretendiendo te comenten no, no, yo te echo una pregunta te echo una pregunta yo solo quiero decir que esa idea de que esta tasa penaliza a los turistas en este momento sí que me pongo del lado de Gabriel y creo que en cualquier caso lo que se hace es tener una devolución a nuestro espacio con esa aportación que como bien dice Gabriel no le supone nada y que al turista responsable que lo hay y mucho le va a parecer bien de hecho pues eso Gabriel ha puesto ese ejemplo de Lanzarote o sea es una cuestión que se va a revertir en nuestro espacio y que no tiene ningún tipo de penalización al contrario o sea yo cuando viajo por ahí yo y todas las personas que viajamos lo hacemos teniendo en cuenta de que ese espacio que visitamos hay que conservar y yo estoy orgullosa de poder contribuir aunque sea en una anímica cantidad a la conservación de ese espacio y eso que que dices de que la administración tiene dinero suficiente para esto yo creo que hay necesidades acuciantes que atender aunque a ti te parezcan chorradas que si necesitan esa partida y que podemos suplir esa falta de dinero con esta tasa finalista ¿Quieren añadir algo? No por mi parte nada más a ver mi postura mi postura es clara hay partidas presupuestarias que se destinan todos los años tanto en los municipios como en los cabildos que están dotadas para cosas que se consideran importantes dependiendo de quien esté se dota de una forma o de otra y a nuestro juicio eso se puede recortar perfectamente y destinar a lo que se cree que es primordial que es el patrimonio natural todos estamos de acuerdo que es primordial preservar el patrimonio natural la depuración de agua es muy importante pero no se recorta de otro sitio para meterlo ahí eso no no le pasa a nadie por la cabeza eso sí imponer una tasa sí más aún es decir que me imagino que habrán hecho un sondeo como dicen ningún turista estará en contra de este tipo de tasas me imagino que habrán hecho un sondeo también del parecer de los turistas sobre todas las manifestaciones de Tourist Go Home y todas las pintadas que hay a lo largo de la autopista incluso en municipios turísticos acerca de este posicionamiento contrario que significa incluso hasta un rechazo y que ha trascendido incluso hasta la prensa británica a mí me parece muy grave porque al final esos sondeos seguro que se posicionan a favor pues no lo sé pues no lo sé yo he hablado de turistas responsables y con respecto a esto yo no creo que el 20A recogiera en su seno y mayoritariamente esa posición contra el turismo creo que no era esa el alma de esa manifestación que era otra era manifestar la preocupación por nuestro territorio o sea yo he podido hablar con mucha gente que ha participado en esa manifestación y ninguno niega la importancia que ha tenido la industria turística en nuestro desarrollo y en nuestro día a día no creo que esa fuera una vez hablando con una persona me dijo ellos son pocos pero son escandalosos y creo que esta es la cuestión de esas personas que se plantan frente al turismo y que hablan de esa turismofobia esa no era el alma del 20A de hecho yo no estoy diciendo que esa haya sido el alma ni mucho menos de hecho si me permiten las primeras personas que empezaron a hablar de turismofobia eran precisamente las personas que estaban en contra de la manifestación porque era una manera de deslegitimizarla soltaron ese argumento y se les ha ido de las manos porque ha salido fuera de nuestras propias fronteras llegando a un argumento que como bien dice Patricia es falso la gente que nos manifestamos lo que estamos hablando desde los turismos adversos que los tiene como cualquier otra industria ¿qué tiene el turismo? el turismo tiene una serie de efectos negativos y eso es innegable y también positivo por supuesto que también ¿cuáles son los efectos negativos que tiene el turismo? pues bueno cuando hablamos de vivienda vacacional pues el incremento de los precios del alquiler o del accesible a la vivienda ¿cuál es otro efecto adverso? pues bueno como es el sector terciario el sector servicios pues no está muy bien pagado y eso es innegable yo creo que estamos todas de acuerdo en eso a partir de ahí se ponen eso y otros aspectos sobre la mesa el tema pues de cómo se están dañando los espacios naturales y ya está que luego hay personas en una manifestación que congregó a 200.000 personas en toda Canarias que hay personas que están hablando de de turismofobia hombre pues dentro de 200.000 personas pues alguien dijo que vale ok si es verdad alguien dijo que pero eso no es como dice Patricia el espíritu de la manifestación y mucho menos y el espíritu está muy claro y fíjate que si está claro que formaciones políticas que quizás no 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 son tan vamos a decir amigas de este tipo de expresiones en como una manifestación y demás han sabido reconocer que habían demandas lógicas y están intentando buscar soluciones como las que ha llegado el pleno del cabildo de Tenerife por ejemplo gracias si si pero las manifestaciones que habían o las posiciones políticas que habían previas a la manifestación eran las de negación de que iba a haber una manifestación masiva me acuerdo de regalado hablando aquí que iban a venir 5.000 o 10.000 personas nada más o como se niegan ciertas posiciones que ha habido un cambio en las posiciones bien se abraza y se aplaude ese era el objetivo ese es el objetivo exactamente esperemos que se tuerzan aún más vale y que incluso todas las formaciones políticas sepan reconocer que hay un problema hay un problema que como cualquier otro tipo de industria genera adversos negativos vamos a combatir esos adversos negativos para que la sociedad que vive en nuestras islas esté más cómoda sencillamente vamos a revertir la situación en su justa medida y nadie ni haga que el turismo es el motor económico de nuestras islas quería hablar de muchos más temas hoy pero nuestra querida super realizadora Valesca Ventura acaba de decirme quedan 10 minutos pero eso me lo dijo ya hace un ratito así que nos da tiempo de piroco rastrillazo y de despedir ¿con quién empezamos? ¿contigo no empezamos? pero tienes piroco rastrilloso Gaby ¿contigo? bueno es que veniendo para acá hoy llevo todo el día entrando y saliendo del pueblo y ahí en la entrada del pueblo tenemos una exposición en un espacio que es público que aquello se anunció a bombo y platillo y que está aquello pues abandonado unas figuras y demás y aquello está vallado ya pues ha llovido ha venido el viento las vallas están aquello que parece The Walking Dead y entonces pues como aquello como aquello es un espacio público y está la entrada del pueblo que lo ven ¿pero dónde? lo que hay es la entrada del pueblo abajo por el galeón ¿las luces? sí las luces vale la entrada del galeón abajo sí aquello está abandonado porque yo no sé cuándo se cerró aquello pero aquello además son como figuras de las luces que son hechas de papel y tal de papel cera o no sé qué y aquello de verdad que parece The Walking Dead entonces yo me imagino la gente por la noche caminando así un poco extraña entonces a ver si cuando se den suelos que no sabemos tampoco esa sesión de suelo cómo se dio y en qué términos pero que cuando se cede un suelo cuando la actividad se retira pues que también retiren las cosas que ha generado la actividad porque es que hablamos de excelencia turística y luego tenemos estas cositas del municipio muy bien ¿y el piropo? y el piropo ¿te cuesta? ¿pero piensas o no quieres nada? me lo pienso después de 9 después hacemos otra otra rondita a ver si hay piropo porque a lo mejor no hay piropo o no tienes nada que piropear oiga que también puede pasar Patry a ver Patry no tiene rastrilloso sí, 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 tengo lo que pasa es que voy a intentar ser moderada suave sí sí, sí, sí es que es una cuestión que realmente me molesta vale pero lo voy a decir además tengo el beneplácito de bueno de una persona que está afectada por ello así que lo voy a hacer ah, vale, claro mi rastrilla eso va a la EMSA a la empresa municipal de servicios de ADG cuento un poco la historia para que la gente lo sepa bueno pues esta empresa se ha estado quedando con parte de las pagas extraordinarias de los trabajadores subrogados del ayuntamiento desde el año 2016 se presentaron varios escritos en los que se dio a conocer esta situación a la empresa y a fecha de hoy que no sé qué día es hoy hoy es día 2 de mayo del 2024 esa situación no está no está solventada pero son 8 años son 8 años es un dineral es un enriquecimiento injusto bastante evidente para mí como letrada o sea yo lo veo súper claro como letrada y cualquier persona creo que lo entendería de quedarse con parte de esas pagas extraordinarias que a lo mejor habrá gente que diga bueno pues tampoco es tanto pero si empiezas a sumar y a multiplicar por 8 años son unas cantidades importantes aunque sea solo una aunque sea solo una soy conocedora de primera mano de que se ha intentado llegar a una solución con esta cuestión en la empresa y bueno se han dado largas se han dado largas y la realidad es que estamos a mayo esta situación se puso en conocimiento de la empresa desde el 2022 y no se ha solucionado se ha pasado 8 años ahora otros 6 años 2 años más y no tienen visos de solucionarse a ver ellos ya te digo les dan largas a las personas implicadas a los trabajadores y a las trabajadoras pero largas 8 años largas te pueden un añito 2, 3, 3, 8 o no o sea es mucho dinero y son personas trabajadoras con una economía pues la que es y que además que da igual es su dinero y punto o sea necesitan necesitan ese dinero y necesita que la empresa además está protegida ellos se agarran para ser completamente justa a que bueno que la ley les permite solo responder al año retroactivo desde que ellos presentan ese escrito y así así está establecido en la ley pero yo creo que ellos deberían hacer un ejercicio de responsabilidad y es un error de ellos y un enriquecimiento injusto como ya he dicho y por lo menos si no pagarle todo lo que se les debe sin intentar llegar a un acuerdo con los iba a decir los chicos con los trabajadores y las trabajadoras para solventar esta situación que para mí es bastante penosa o sea está claro que todos nos podemos equivocar y yo soy una persona súper empática y siempre digo bueno a veces nos sentamos y lo arreglamos pero no se puede mantener una posición tan férrea cuando estás hablando de un error que has cometido tú y que no te agarras a ese en la ley habla de solamente un año creo que se deberían sentar con otra actitud y otra humildad para solucionar la cuestión ¿y piropotiones? sí para Dora ay Dora nuestra querida Dora desde aquí le mandamos un beso muy fuerte hablé con ella ayer saben que Dora Dora González es habitual de nuestro programa del PSOE de San Miguel ella tuvo ahí una cosita en la piernita y tiene que estar quieta hablé ayer con ella y todavía hasta el día 13 hasta el día 13 tiene que estar quietita así que desde aquí Dora tranquila tranquila que todo llega además que te tienes que poner bien porque ella ¿sabes cómo se recorre el mundo? sí y allá para arriba para abajo o sea que tiene que que seguir haciéndolo un beso Dora bonito Nain ¿te lo pensaste? sí me lo pensé además yo estaba pensando digo ¿estará Dora en la casa? viéndonos y diciendo pero ¿tú no ves muchachos que son las asistas actuales? pero hablando con nosotros desde la distancia yo me lo imagino ¿verdad? sí estará desagallada en la casa a ver yo voy a empezar por el rastrillazo sobre todo perdón ahora empiezo estaría Dora desagallada en la casa sobre todo con tu primera intervención de lo del presidente me imagino por supuesto imagínate Dora no perdona venga rastrillazo mi primer bueno mi primer y único rastrillazo va a ser para la dirección general de relaciones con la administración de justicia del gobierno canaria ¿por qué? porque precisamente están en el proceso de finalización de la huelga del personal del instituto de medicina legal y cuando hablamos muchas veces de los cuidados del cuidador ¿no? de cómo cuidamos a las personas que nos cuidan yo creo que a veces se nos olvidan algunos sectores incluso a mí que me ha tocado de lleno trabajar en en ese en ese sector yo creo que a veces nos olvidamos y nos olvidamos incluso en pandemia de algunos sectores que fueron fundamentales ¿no? y yo creo que este es uno de ellos el instituto de medicina legal desde hace mucho tiempo tiene unas infraestructuras que son penosas desde hace mucho tiempo están infradotados hasta en materiales ya no hablo ni siquiera de la guardia civil o de la policía nacional que no tienen EPIS cuando van a asistir junto a ellos a realizar cualquier actuación sino que ellos no tienen unas infraestructuras idóneas para realizar su trabajo es muy triste estamos lo decía por la mañana cuando lo escuchaba en radio uno de los médicos forenses del instituto de medicina legal estamos en una isla en la que hemos vivido uno de los mayores accidentes aéreos de la historia de la aviación ¿no? el mayor ¿no? el mayor y no tenemos ni protocolos adecuados para una catástrofe de esa índole e incluso tenemos cámaras del instituto de medicina legal utilizadas ordinariamente cuando van destinadas para esos protocolos específicos hablamos de infraestructuras que están muy dañadas infradotadas y yo creo que es lícito la reivindicación que están haciendo todo el personal del instituto de medicina legal de de Santa Cruz de Tenerife porque porque realizan una labor muchas veces silenciada que no se aprecia la sociedad pero yo creo que es fundamental fundamental pues ahí queda mi rastrillazo para la dirección general para que les atiendan de una vez por todas que se actualice esa infraestructura que les doten bien como se merecen y también que doten de personal que muchas veces están bastante bastante faltos muy bien ahí mi rastrillazo perfecto y mi piropo va a ir no le a ellos no les gusta que les llamen así pero bueno voy a llamarlo así para que nos entendamos a la comisión de fiestas del valle San Lorenzo de mi pueblo ¿y cómo les gusta que les llamen? unos vecinos que quieren que salgan adelante las fiestas del valle eso es lo que les gusta porque la realidad son que son tres vecinos dos vecinas y un chico tres vecinos que han decidido que no se pierdan las fiestas del valle San Lorenzo tenemos la romería de Fátima ahora en mayo y posteriormente en agosto la de San Lorenzo Mártir y a contrarreloj han realizado una labor excepcional que sigue siendo excepcional antes de las fiestas y chapo por ellas y por él que están haciendo una labor extraordinaria y yo creo que no está premiado para nada nunca cuando uno participa de una comisión de fiestas porque está expuesto a ojos de todo el mundo y de los juicios de todo el mundo pero yo creo que realiza una labor muy bonita muy preciada por el pueblo de Valle San Lorenzo concretamente en Arona y chapo por ellos así que para ellos mi piro que bueno es complicado tú sabes lo que pasó en la Perdoma donde yo vivo se perdió el dinero de lo que habían trabajado durante tanto tiempo y bueno presuntamente alguien se llevó el dinero y estuvieron trabajando durante todo el año y lo que hicieron ahora lo digo para mis vecinos y vecinas de la Perdoma lo que hicieron ahora dijeron no hay fiesta son en octubre a principios de octubre la Virgen del Rosario dijeron pues nada no podemos hacer fiesta porque no podemos hacer fiesta y entonces lo que hicieron fue rifas de 30 euros para que las compren todos los vecinos y al final se hace la fiesta pero es que es complicado lo de estar en una comisión y estar ahí dando el callo y trabaja un montón y después cuando son las fiestas también está pringando bastante o sea que pero que gratificante cuando salen bien y que la gente te lo agradece así que a toda la gente que pertenece que son unos vecinos preocupados y a todas las comisiones de fiesta nuestro aplauso para ellos ¿hay piropo o no hay piropo? nada mamá no lo dejamos para otro día muy bien pues nada nos marchamos Nahid muchísimas gracias un placer gracias a ustedes como siempre gracias a ti gracias muchísimas gracias Patry gracias hasta la semana que viene disfruten ustedes de todos estos días las fiestas de las cruces bueno en Santa Cruz maravilloso pero no se me vayan a olvidar ustedes de las cruces de los realejos si no han ido nunca ustedes tienen que ir por lo menos una vez en la vida para ver eso tan bonito que se hace ahí en ese municipio del norte de Tenerife muchísimas gracias chao hasta la semana que viene chau 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 chau